¡Truénselas! ¿La Dile? ¿Podemos hacer esto? ¡Truénselas! ¡La Dile! ¡No me gusta esto! ¡Préjate! ¡Triénsele! ¡Le! ¡Sí! ¡Ya lo explotamos! Casani, písale a ese Casani, písale a ese Casani, ahí, písale a ese Trónalo, trónalo Uno y uno Uno y uno Lesslie, tienes que jugar No, 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 no No, no, no No, no No, no ¿Estás grabando? Ya me atravesé No, todavía no ¿Yo no te lo puse? No